19 minutos, ¿cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México? Ramón Ramírez, tú nos tienes lo que ocurre en la Alcaldía Azcapotzalco. Vaya mañana con tráileres y con todo lo que se involucra, Ramón. Muy movida la información en ese sentido. Buenas tardes. Vaya problema que se ha causado, Jaime. Muy buenas tardes. Y es que desde muy temprano mi compañera Sandra, Carlos, también nos daban cuenta de estos tráileres que generan complicaciones en viaducto, en Fraser Bando. Nos hemos trasladado a la Alcaldía Azcapotzalco. Es la calle Norte 59, en donde esta caja de tráiler cargada con varias toneladas de papel circulaba sobre esta calle procedente de Poniente 140, el eje 5 Norte. Al llegar a este sitio, Jaime, hay que destacar que esta zona es una zona industrial en donde hay una inestabilidad en el pavimento, en las vialidades, derivado de este hundimiento que hay en algunos puntos. Particularmente en este sitio pasó por unas vías que están en mal estado y pasó exceso de velocidad, lo que refieren algunos de las personas, algunos de los curiosos que estaban en este sitio. Y fue así como perdió el control de la unidad y prácticamente el patín se desprendió del tractocamión cayendo y sepultando cuatro vehículos. Uno de ellos ya fue retirado para iniciar con las maniobras que no han empezado porque es importante destacar que el apoderado legal de esta empresa no ha llegado hasta este sitio para poder informarle que se va a tener que abrir la caja de la parte trasera para iniciar con el proceso de retiro, de traspaleo de la mercancía. Y es así como van a empezar a trabajar con las grúas tipo MAC para poderla posicionar sobre sus llantas. Es una vialidad local, no hay afectación considerable pese a que allá hay cierre a la movilidad por parte de elementos de tránsito. Sin embargo, estamos en espera que inician las maniobras, pero así quedaron estos tres vehículos, Jaime, de los trabajadores que seguramente llegan a esta zona, estacionan sus unidades aquí y ya cuando salgan y vean el destrozo que dejó este pesado vehículo, pues ahora será iniciar con los trámites con el seguro, siempre y cuando lo tengan, pero si sus vehículos no estaban asegurados, pues mayor problema que les ha dejado este vehículo de carga. Jaime, es la Colonia Industrial Vallejo aquí en la Alcaldía Escapotzalco, desde donde te reporta y regreso por supuesto el micrófono al estudio contigo. Gracias Ramón, pues sí, vaya complicación, por eso es muy importante Ramón, tener asegurado el vehículo, porque uno nunca sabe, a ver, nunca te vas a imaginar que un trailer iba a pasar y se iba a ir de lado a caer sobre tu coche, o sea, jamás te vas a imaginar eso, por eso, ante cualquier circunstancia, hay que tener, si tenemos un vehículo, hay que tenerlo asegurado. Es por el bien nuestro, por el bien de si llegamos a chocar, tocamos madera, no vaya a suceder, que vayas a tener algún problema tú de salud o que vayas a ocasionarle a alguien alguna complicación, por eso mejor estar asegurados. Vamos a estar al pendiente Ramón y esperemos que pronto quiten ya este trailer en su momento y lo pongan sobre sus ruedas y se vayan. Así es Jaime, estaremos atentos, ya empieza un chipichipi en la zona, así es de que a sacar paraguas porque en cualquier momento nos va a caer la lluvia. Pues sí, hay que hacer eso y también ustedes a ponerse adecuadamente para andar en las calles de la Ciudad de México. Abrazo Ramón, cuídate, buenas tardes. Abrazo de vuelta, buenas tardes. Hasta pronto.